Dios les bendiga. Shalom, la paz del santo de Israel sea en su vida, en su vida. ¿Cómo están? Ya tomaron café, ya yo me tomé mi café. Muy cansadita, pero conectada con Dios, conectada con Dios. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Salmo 34. Los que miraron a él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. No hay vergüenza para ti, no, 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 no hay vergüenza para ti, no, 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 ni para tus hijos, ni para tu casa, no hay vergüenza. Los que miraron a él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Los que miraron a él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Y no hay vergüenza de su rostro fue quitada. Y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Salmo 34. Salmo 34. ¿Por qué? ¿Por qué estás abatida? ¿Por qué estás abatida? Por el problema, por el diagnóstico. Si es que Dios te ha llevado ahí para que veas su gloria. Dios te ha llevado ahí para que les prediques a otros. Para que seas el vaso de consuelo. Para que seas el vaso que les diga, se está acabando el tiempo, volveos a él. Y él se volverá a ti y te tomará nuevamente como su hija, como su hijo. Y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Y no hay vergüenza para ti, no, 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 no. No hay vergüenza para ti, no hay nada. Se ha quitado toda vergüenza. Ya se acabó, pasó. Pasó, pasó. Las cosas viejas han pasado. Es aquí todas, todas, todas. Aleluya. Son hechas nuevas. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? Para decirte a ti, recordarte tu pasado. Si son igual que pecadores. Son igual que pecadores. Porque tengan un título, igual que pecadores. Carne. Estamos todos en la carne. A lo mejor la vergüenza de ellos la tienen bien escondidita. Y todavía no se han humillado. Todavía. Pero usted se humilló. Usted dijo, no, yo no voy a tocar el lugar santo ni santísimo. Hay personas con pecado, con pecado, pero Dios va a sacar el pecado. Y en su grandeza de ego, predicando, cantando, dando clases, dando clases, imponiéndole yugo a otras personas, lastimando, utilizándolas. Aleluya. Pero Dios nos dice, no hay vergüenza para ti, no, 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 no. Ni para tus hijos, ni para tu casa. No hay vergüenza. Los que miraron a él. Eso lo que hay que hacer, volver a mirar al maestro. Volver a mirarlo, buscar su rostro. No importando lo más, lo más que usted se sienta mal. Hay gente que dice, el pecado que yo hice, Dios no me va a escuchar. La transgresión que yo hice, me he revelado. Me he portado tan mal, estoy tan sucia. Dios no me va a escuchar. Fue a precio de sangre. Fue a precio de sangre. Ese sacrificio poderoso, no de animal, sino el Hijo de Dios. El unigénito. El unigénito. A precio de sangre. Por su sangre. El Hijo de Dios. En aquel madero. ¿Cuál es el pecado? Aquí está la sangre, para borrar. No, no, el animal, el sacrificio de animal, cubría, cubría la culpabilidad, el pecado. Pero la sangre del Mesías, del Hijo de Dios, te quita el pecado. Borra el pecado. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer para estar dando tus pecados? Cuando están podridos en su corazón. Pero Dios te dice, mírame a mí, búscame a mí en espíritu, en verdad. Y tú verás lo que yo hago contigo. Tú verás lo que yo hago en tu casa. Aleluya. Porque no hay nada, no hay nada imposible para Dios. Pero hay que creer. Hay que creer. Hay que pagar el precio. Hay que humillarse. Hay que volver nuevamente a la senda antigua. ¿Qué es la senda antigua? Ayuno. Oración. Vigilia. Estudiar la palabra. Tienes que sacar tiempo y tu alma se va a deleitar en la palabra del Señor. En la palabra del Señor te vas a deleitar. Y vas a entender que todo lo puedes en Cristo porque Él te va a fortalecer. Y vas a entender que meditar y pasar horas, horas, va a aliviar esa carga que tienes encima. Por esa prueba tan difícil, tan dolorosa, que lloras y gritas. Pero Dios está ahí. En ese proceso, Dios está ahí. Lo que pasa es que tu mente, tu mente, tiene que renovarla. Tienes que aprender a descansar en Dios. Tienes que aprender a vivir un día a la vez. Tienes que aprender que tienes que cuidar tu relación. Pero si no te alimenta y no comes maná del cielo, que es la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios, ¿qué va a pasar? La gente te sigue hablando, la gente te sigue despreciando y tú te lo crees, tú te lo crees. Ya Dios te perdonó, ya Dios olvidó. Dios te ha puesto lugares celestiales para que tú brilles. Donde está la oscuridad es un lugar celestial, Él puso ahí tus pies. Estás en la peña. Tienes la palabra. Lo que tienes que empezar a abrir tu boca. Olvídate de tu dolor. Olvídate de que la gente no crea tu arrepentimiento. Tú tienes que valorizarte. Tienes que creer en lo que Dios está hablando. Dios está hablando tu vida. Tienes que agarrar esa palabra y llevar. ¿Qué es lo que tienes, Moisés? Una vara. ¿Qué es lo que tienes, Daisy? Una palabra. Tengo una palabra. Y esa palabra es más que suficiente. Más que suficiente por lo que estoy pasando. ¿Qué es lo que tienes? Una palabra. Y esa es la palabra que me da fortaleza. Y esa es la palabra que me dice, lloraste, límpiate, álmate de nuevo y prosigue. Olvídate. Olvídate de quien, ay, bendito. Ay, no, 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 no. Dios no quiere eso de nosotras. Dios quiere mujeres fuertes. Yo ahorita hablaba con una dama y le decía, tú eres la columna en tu casa. Si tú no te vuelves a levantar, ¿qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tus nietos? ¿Qué va a pasar con tu matrimonio? Tú tienes que ponerte fuerte y orar y ayunar. Tú tienes que ser esa muralla fuerte para cuando venga el enemigo diga, no, espérate. Hay alguien que ora. Hay alguien que está pidiéndole a Dios el cuidado, la protección, el arrepentimiento verdadero que Dios trabaje los corazones. Porque ni yo ni nadie podemos cambiar a nadie. Pero el Espíritu Santo, sí. Tenemos que decir, el Espíritu Santo llega. Dame la calma. Dame la mansedumbre. Ayúdame. Que veo una calamidad aquí en mi casa. Y cuando venga el Espíritu Santo te va a decir, no es ninguna calamidad. Esto lo estoy permitiendo para que veas mi gloria. Esto lo estoy permitiendo para que te acerquen. Esto lo estoy permitiendo para que le digas a otro y a otra que conmigo sí se puede. Pero hay que permitirle a Dios que tome control de nuestra barca. No te puedes desenfocar. No te puedes desenfocar por el problema que estés pasando. No te dejes poner yugo de nadie. Concéntrate en la palabra de Dios. La palabra te hace libre para que lo alabe. Para que le sirva en espíritu en verdad. No importa lo que esté pasando. No importa cómo se llame la prueba. No importa cuánto tiempo lleves en ese desierto. Cuando Dios diga, has sido bienaventurada. Delante de mis ojos has sido bienaventurada. Dichosa eres porque mantuviste tus ojos en mi palabra. No miraste a la derecha. No miraste a la izquierda. Si no, estuviste mirando mi soberanía. Estuviste exclamando a mí en el desierto. Estuviste esperando y esperando y esperando a que yo respondiera a tu clamor. No te impacienta a causa del maligno. Que en su iniquidad quiere poner en tu corazón. Pero tu corazón tiene que estar limpio. Tu corazón tiene que estar limpio. Y sea guiada, sea guiada por el Espíritu Santo. Y se van a dar muchos cuentos y van a ver tu cambio. Van a ver que no estás impaciente en medio de la calamidad. No hay miedo en ti. Hay seguridad en ti. Hay firmeza en ti porque tú sabes que tu corazón está confiando en Dios. Que en medio de lo que está pasando has entendido que Dios te está santificando. En medio de la tormenta, aunque esté en esa oscuridad, tú sabes que Jesús va a llegar. Porque tú lo conoces. Muchos gritarán, es un fantasma. Y tú dirás, no, es mi Mesías. Es mi Mesías que viene. Aleluya, gloria a Dios. No te impacientes. Por encima de todo, recibe fuerza. O sea, vuélvete a la palabra. Vuélvete a congregar. Deja de estar en tu casa retenida. Con tantas excusas que me hicieron esto. No, no, no. Sacúdete. Límpiate. Entra. Entra nuevamente el perdón. El perdón a tu corazón. Olvídate lo que te hicieron. No todos los pastores son iguales. No todas las hermanas y los hermanos congregación son iguales. Aprende a seguir los pasos del maestro. Los pasos del maestro. Seamos fieles a Dios. Y Él será siempre fiel con nosotras. Su palabra es verdad. Él no miente. Él no tarda en responder. Que la paz del santo de Israel sea tu vida. Y que aprendamos que en medio de lo que estemos pasando, Dios está ahí. Dios está ahí. Amén. Gracias por todos los que están orando. Amén. Apenas vine un ratito a descansar. Salí del hospital un ratito a descansar. Pero gracias por todos los que están orando por mi esposo. Dios está al control. Dios está glorificando. Estamos dando testimonio al Dios que nosotros servimos. Al Dios que nosotros servimos. Amén. No te dejes poner yugo. Sírvele a Dios como usted está recibiendo la palabra. Estás recibiendo la palabra. Sírvele a Dios. Seguí a Dios. No al hombre. No a la mujer. No te dejes poner yugo. Que hay hipocresía en tu corazón. Y tú anheles comerte algo. Tú anheles ponerte algo. No. Busca la palabra. La palabra está la verdad. Y la vida eterna que vas a alcanzar cuando tus ojos estén puestos en el soberano de la vocación. Amén. Tu hermana en Cristo de ese agudo. Shalom. Shalom. Gracias y la gloria de Dios. Porque la inspiración mía es el Espíritu Santo. En medio del dolor. En medio del momento tan difícil. Confía en Dios. Y vas a ver lo que Él está haciendo. Él está haciendo. Él está limpiando tu camino. Pero en medio de lo que está pasando. Lo que Dios quiere trabajar en vosotros. En vosotros. Hay algo que creer hacer. Amén. Así que si Dios lo permite. Me da energía y fuerza. Mira que me tomo un cafecito. Pero estoy que. Estoy buscando mi cama. Quiero mi cama. La voy a ver ahora. Le voy a decir bye. Aleluya. Vine a ver a Sansón. El que ustedes aman tanto. Vine a verlo. A ese hombrecito chiquito. Mi perrito. Vine a verlo. A chequear todo. Y a volver al hospital. Y así estamos. Y hoy vamos al templo. Vamos a gozarnos del chaval. Y vamos para adelante. Las guerreras no retroceden. No retrocedemos. Nosotras edificamos. Les quiero mucho. Dios las bendiga más.